Hola, mi nombre es Matías Rudler, tengo 31 años y juego en la Unión Esportiva en Gordani de la Primera División de Andorra. ¡Suscríbete al canal! La posibilidad de venir a jugar a Andorra se ve de una manera increíble, esa vuelta de la vida. Yo ya llevaba algunos años ya jugando en el ascenso en Argentina, venía de los últimos dos o tres clubes en el ascenso en tener problemas, con temas de contratos, pagos, cosas que son a veces un poco comunes en el ascenso de Argentina. La verdad que no veía como una salida, un futuro en lo que a mí me gustaba hacer, así que decidí agarrar las cosas, vendí todo y me fui a probar suerte. El defensor argentino tiene una larga trayectoria en el ascenso de nuestro país, supo jugar en la Primera División. Con All Boys, este año comienza una nueva temporada con la Unión Esportiva en Gordani de Andorra. El club está ubicado en Andorra la Vieja, la capital de aquel país, cuyas principales atracciones son los grandes centros comerciales y las llamativas iglesias. Yo quería volver a Argentina y me terminé viviendo unos 9 o 10 meses en México y ahí se da el contacto con un amigo mío, Nicolás Minutela, que lo conozco desde mis años de All Boys. Él estaba jugando en la Caldorra con otros argentinos y me dijo que bueno, que venga a ver cómo era todo, el tema de papeles, que me tomo un mes para ver eso, cómo era la liga, cómo era el tema de papeles. Y me terminó gustando, terminé haciendo todos los papeles en Barcelona y se terminó dando. Hice algunas pruebas, a un club de acá le gustó y terminé firmando un contrato acá en Andorra. Esta es su primera experiencia en el exterior y se lo nota muy a gusto en un país donde el fútbol no es una de las principales pasiones para los habitantes. Es súper diferente, es muy diferente a Argentina. No sería amateur, pero bueno, no es tan profesional como la Argentina. Aquí los jugadores no lo tienen como trabajo principal, la mayoría, por eso siempre se entrena entre 3 o 4 veces a la semana y se entrena siempre por la noche, ya que la mayoría de los jugadores utilizan la mañana y la tarde para poder trabajar. Además, por ahí los estadios están casi vacíos siempre, no hay hinchadas, es muy complicado en ese sentido del sentimiento. Digamos que Andorra no tiene una cultura muy grande de fútbol todavía, que yo creo que con el tiempo la tendrá. Pero bueno, es una liga que está creciendo mucho y está trayendo mucho a los jugadores porque, por ejemplo, la primera división tiene ocho equipos y de los ocho equipos el primero juega pre-Champion League y el segundo y el tercero juegan pre-Europa League. Entonces eso es algo muy inusual, es algo increíble para los jugadores y llama mucho la atención. Entonces es una liga que año a año va a ir creciendo un montón. Gracias.